El presidente López Obrador hoy en las mañaneras sorprendió a más de uno. El presidente plantea una pausa en relaciones entre México y España. Nuevamente López Obrador dando orgullo a nivel mundial. Porque realmente el presidente López Obrador es un presidente que muchos querríamos tener. Un presidente que va de frente, un presidente cero corrupto, un presidente con las decisiones siempre acertadas. Por eso mismo López Obrador, como siempre voy a decir, el mejor del mundo. El presidente dice que esa pausa sería un beneficio para los mexicanos. No, explicó perfectamente el presidente que anteriormente, años atrás, otros presidentes dejaban vía libre. Y es verdad, hoy con López Obrador se pide permiso porque a México se lo respeta. México es libre y soberano. Años atrás era totalmente diferente. Tristemente es así. Vamos a escuchar al presidente López Obrador que envía este mensaje a los de España y a todo el mundo. Mande. Sí, la pausa es. Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. O sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros. Entonces, vamos a esperar, porque era mucho. O sea, Calderón tenía a Repsol. No, Iberdrola viene de Fox. ¿De Fox? ¿Sí? Y antes, pero Iberdrola. Cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Luego, Calderón-Repsol. A Repsol le dan este contrato, le dan este contrato de Burgos, que como lo establece, se puede probar. Octavio, no era, no les importaba sacar gas, lo que les importaba era el contrato de obra. Entonces, Pemex les pagaba a precios elevadísimos, les pagaba todo. ¿Cómo se llaman esos indirectos? En donde les pagaban los viajes. Sí, residencias, todo, todo pagado, completo. Al final, se llegó a extraer menos gas que el que extraía Pemex cuando no había entregado el contrato a Repsol. ¿No es así? Bueno, sí, pero en el caso de Burgos, el contrato supuestamente era para extraer más gas. Y no. Llegó el momento, cancelaron el contrato, se llevaron todo. Luego, un contrato con Repsol de 26 mil millones de dólares para traer gas a Manzanillo del Perú. No licitaron. Es más, todavía no se firmaba aquí el acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y ya Repsol estaba comprando el gas en el Perú, asegurando de que ya lo tenía vendido en México. ¿Dónde firmaron el contrato? ¿Dónde se hizo el arreglo? En gobernación, un afinado, que paz descanse, Murillo. Lo tengo que decir porque 26 mil millones de dólares. Luego, como baja el precio del gas en Texas, ya no les resultaba a los españoles. Me refiero a los empresarios, no confundir al pueblo de España, que es un pueblo que merece todo nuestro respeto. Es un pueblo trabajador, pueblo extraordinario, pueblo bueno. No, estamos refiriendo a los de arriba, a los de la cúpula del poder económico y político, que es la misma cosa, es una mezcolanza de poder económico con poder político. Bueno, cancelan el contrato y no pasa absolutamente nada. Luego, tenía, estoy hablando en el mismo sexenio, tenía acciones Pemex en Repsol. Las remata, las vende en precios bajos. Al mes, esas acciones aumentan de precios. Gran negocio. Estamos hablando de Repsol. Bueno, hasta ahí me quedo, pero hay otras cosas. Sí, con Eumex. Pero luego, viene OHL, ya esto es Peña, también Española. Todos los contratos, para OHL. Y hacían hasta licitaciones. Aquí les puedo hablar de dos contratos que me constan. Uno, el segundo piso, aquí de Estatélite, presentó proyecto, una empresa de Slim contra OHL. Era mejor la propuesta de la empresa de Slim. Pero como se califiquen puntos, le ganó a OHL porque era el mejor proyecto arquitectónico. Era el que armonizaba más con el paisaje urbano. Ese es uno. Y el otro, una autopista. Creo que de Atlacomulco. Igual, la propuesta de Slim, más barata. Y en los puntos, cepillan a la empresa de Slim. Slim, con el señalamiento de que no tenía solvencia económica. La empresa de Slim. No garantizaba solvencia económica. O sea, todo eso, pues, irregular completamente. Y no quiero hablar de los bancos, porque es otro capítulo. Entonces, como que necesitamos un respiro. No hay que enojarse. No, 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 para nada. Es nada más irnos despacio. Ya lo dije, una pausa. Nos conviene, nos conviene una pausa, un tiempo. Porque eso que sucedió, no, 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 no. Eso no, no se puede hacer. Imagínense los internacionalistas, los diplomáticos. Sí, de por sí. Me cuestionan porque soy, este, de Tepeditán. ¿Sí? Aldeano. No, no, no. No implica un comentario. Ya no puedo hacer ningún comentario, entonces. Ya es una plática aquí, una conversación. O sea, para que la gente tenga todos los elementos. Yo lo tengo que platicar. O sea, se tiene que socializar, que se conozca todo esto, porque hay que garantizar el derecho del pueblo a la información. Y además, porque aunque se ha avanzado muchísimo, todavía los medios de información tienen vetados. Son temas vedados no se dan a conocer, no hay reportaje sobre esto. No es lo de, ¿cómo se llama? Este, la asociación de Claudio y González. Todos a favor de la corrupción. Este, nada más, imagínense la investigación de la relación entre Claudio y Verdorol. Es un buen tema. No hay. y eran socios, este, tenía Claudio acciones en la industria eléctrica, pero fue asesor económico de Salinas, el papá. Entonces, por eso, este, está coraje y tratan de calumniarnos pensando que con eso este, van ellos a a combatirnos o van a proyectar la imagen de que todos son iguales. No, no, nosotros venimos luchando contra la corrupción. Esto que les estoy planteando de Diosdrola y de Repsol, lo tengo escrito en los libros, lo he denunciado desde hace años. He presentado denuncias formales por lo que yo consideraba era un saqueo a México por la mafia del poder. No me pueden decir y por qué no lo dijo usted en su momento. ¿Cuántas veces luchamos? movilizamos al pueblo para que no se llevaran a cabo estas atrocidades. No es que ahora, este, de repente, ¿no? Nos dio por hacer estos cuestionamientos. Siempre, además, en campaña lo dijimos y la gente votó porque eso se terminara. Ahora que me están preguntando la relación con España, pues, este, ahí están las denuncias hechas y no se trata, pues, de pelearnos y de ser muy claros. Imagínense los ejemplos del pueblo español, sus buenos dirigentes, las buenas relaciones, sobre todo en los momentos de persecución en España, cuando el franquismo, la gran labor del general Cárdenas, cuando la República Española, ¿cuántos españoles vinieron a México? Muchos niños y mucha gente preparada que contribuyó al desarrollo de este país y que tienen todo nuestro respeto y los españoles de allá, todos, el asunto es arriba, no nos debemos de confundir, o sea, no confundir lo que es un gobierno con lo que es una nación. Es distinto. Entonces, todo esto que estamos hablando eran acuerdos arriba de las élites y yo no sé, estaban acomplejados los gobernantes de México, no sé si hasta llegaron a recibir títulos nobiliarios o Vargas Llosa, creo que sí le dieron sus títulos, pero se fascinaban con la relación, sobre todo con la monarquía. Pues muchos negocios, muchos negocios, en el caso del turismo, Diana Rivera Maya, empresas turísticas, con todas las facilidades, todas. Entonces, a Marqués, a Vargas Llosa, a Vargas Llosa, lo nombraron Marqués, sí. Pero de los estos, creo que Algarón nomás llegó a ser presidente del consejo, ¿no? De Ibertrol. Bueno, allá, vámonos. ahí escuchamos a López Obrador, ¿no? En sus famosas conferencias de prensa, el presidente López Obrador planteó, ¿no? Poner esa pausa, las relaciones entre México y España para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. ¿Escucharon bien? López Obrador pidió una pausa entre México y España para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Más clarito, échale agua, ¿no? Y está bueno, ¿no? Que el presidente López Obrador nuevamente aclare que este mensaje es para la gente de arriba, ¿no? Empresarios y los de arriba, ¿no? Que se creen muchas veces dueños de sus países. La gente de España, obviamente, millones de españoles son trabajadores, humildes, solidarios, como hay en todo el mundo. López Obrador aclaró perfectamente este mensaje es para la gente de arriba. Creo que quedó más que claro, ¿no? Respetarnos, no nos vean como tierra de conquista. Seguramente, esta frase en pocas horas se habrá escuchado por todas las redes sociales, ¿no? Porque lo que dice López Obrador en pocos minutos retumba en todo el mundo. Simplemente esto, gente, como siempre les digo, un orgullo compartir con ustedes este momento. Dejen su like, compartan, que eso ayuda un montón. Abrazo, gente, se los quiere y respeta mucho. ¡Viva México! 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 Gracias.